En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Muy buenos días Soy el técnico de la caldera que ha tenido usted problemas es sobre una presión baja que tiene la caldera ¿Y qué es lo que le ocurre, señor Don Ramiro? Pues mire, yo le doy presión el tema está que cada uno o dos días tengo que darle presión a la caldera me voy de viaje tres días, yo la dejo porque tengo una niña pequeña y cuando vuelvo la caldera está apagada, como que no tiene presión la caldera, yo no puedo estar toda mi vida cuando va a ser mi piso pendiente de una caldera Yo es que particularmente, señor Ramiro, le voy a decir claramente que esto es un problema de usted El problema mío no es, porque yo no toco nada Ya, pero es que a lo mejor usted es como otras personas que dicen que no han tocado han tocado y es lo que han hecho que han descuadrado, digamos, un poco la presión de la caldera entonces, claro, es que... Perdón, usted me está incriminando o sea, diciéndome una cosa que yo no he hecho Usted no tendría que haber tocado nada es decir, ningún botón de grifo ni nada Y luego otra cosa que también me han pasado en un parte de incidencias es que parece ser que usted ha llamado violentando a las personas de la constructora que es que estamos hablando de que usted es que es un problema, señor usted es un problema No, el problema son ustedes que desde el primer momento no lo han hecho bien o sea, que el problema no es mío el problema será de ustedes No, el problema es de usted que posiblemente ha tocado algo que no debería de haber tocado y lo que quiere usted... Que no se haga líos que yo no toco nada y si no que venga un técnico y que lo vea a ver si yo he tocado algo Mire, señor, llevo puestas, no le voy a mentir más de 3.000 calderas puestas en lo que es mi profesión y sé perfectamente y ustedes los clientes yo no sé qué les ocurre pero es que enseguida cuando meten la pata porque son ustedes a veces... Que no me toque los co... que no me hable así que ni usted ni nadie me hable así y si no, dígame dónde está lo voy a ver yo estoy empezando por ahí Yo le digo que no he tocado la caldera Bueno, yo de momento de momento no le estoy amenazando Y lo de... Está hablando con una forma que ni usted ni nadie Bueno, pues a mí bájeme el tono también porque le pego una hostia a la caldera que sale por la terraza Aquí a mí... Hágalo No, no, es que me está usted también tocando un poquito ya, ¿eh? No, pero me está tocando usted a mí Tenga usted cuidadito a ver si se va a llevar usted un tortazo Cuidadito, ¿eh? Por usted no creo Pero usted para qué toca el botón negro entonces? ¿Para qué toca usted el botón del grifo? ¿Para qué? Para darle presión Pero que usted no tiene que tocar Porque son ustedes unos inútiles Vale, vale No, vale, vale, no Creo que no tengo nada más que hablar con usted No, no, sí, le voy a decir otra cosa ¿Eso que me ha dicho usted de que me va a dar un tortazo? No, eso me lo ha dicho usted a mí No, es que se lo digo porque usted me ha provocado porque me ha insultado No, no, no Le voy a decir una cosa Voy a ir yo a arreglar la caldera pero quiero que esté usted aquí Te voy a decir una cosa Te voy a romper toda la instalación de la caldera Te va a salir el agua por todos los lados Y cuando te inunde tu piso das a protestar ¿Cuándo viene? Cuando tú me digas Claro, pues mañana nos damos de hostias Pero no te me acojones luego cuando llegue mañana Que sí, sí Que mañana, mañana mañana por la mañana Sobre las once y media estoy en casa Y nada más abrir la puerta te voy a calzar un tortazo en la frente que te voy a poner bien Y luego después protestas Vale Que eres un bocas Pues mañana las once y media Te paso de también ese momentito con Rosa que te quiere decir algo Justito Vale, vale Pandereta Cachuti ¿Qué haces? Cachuti, ¿qué pasa? ¡Ramiro! No sé quién eres Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu primo Vale ¿Cómo estás? Estás quemado con la caldera, ¿eh? Me tienen hasta la p*** Bueno, Ramiro Un abrazo muy grande Hasta luego a los dos Chao, 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 chao Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días Quisiéramos hablar, por favor con Doña Ana María Sí, soy yo, dígame Hola, muy buenos días Buenos días Vamos a ver Me voy a presentar Mi nombre es Don David Sánchez Soy del Departamento de la Comunidad de Madrid Sí De las ayudas que estamos dando de los 2.500 euros para el nacimiento de los niños Ajá Tengo un informe referente a que hemos localizado de que usted está residiendo en Cullera Sí, sí ¿Por qué está usted viviendo en Cullera? Bueno, pues yo necesitaba una ayuda y demás y claro, me trasladé allí pues para que mi madre intentara ayudarme un poco y demás Es que claro el problema que tenemos con usted, señora Ana María es el siguiente le hemos dado 2.500 euros Ajá en la Comunidad de Madrid dice, entonces si usted va a estar viviendo en Cullera usted lo mínimo que tendría que hacer es pedir a la Comunidad Valenciana que le paguen este tipo de 2.500 euros Hombre, vamos a ver si yo me fui a Cullera fue inesperado o sea, yo no planeaba irme allí pero bueno si alguien me ayuda a cuidarme a la niña y me ayuda a ponerme a trabajar y me ayuda en todo pues oiga pues entonces me quedo Bueno, pues trabaja usted, señora Claro, ¿y quién me cuida a mi hija? Ah, bueno, eso es un problema que lo tenía que haber pensado usted antes de hacer el niño Claro, pero Usted no puede cargar eso a la Comunidad de Madrid oiga, usted nos ha engañado Perdone, o sea ¿dónde pone que yo no puedo irme a Valencia? ¿Dónde está prohibido eso? ¿Cómo que dónde pone, señora? Le vuelvo a repetir que si estas ayudas las estamos dando es porque usted se supone se supone que usted va a mantener a su hija en la Comunidad Madrileña ¿Por qué voy a pagar yo una ayuda para que se críe una niña en el sol en Valencia? Oiga Vamos a ver yo pido la ayuda porque yo creo que me voy a quedar aquí si la situación me viene mal y donde esté mi hija mejor me la llevo es que es así o sea, yo no he pedido los 2.500 euros y he dicho ala, ahora me voy a Valencia no Qué pena que se haya aprobado esta licencia porque a mí se me caería la cara de vergüenza de actuar como están actuando ustedes Bueno, a lo mejor se le cae la cara a usted de vergüenza por hablar así a las personas No, 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 no porque mire usted ha cogido los 2.500 euros estos y lo primero que han hecho ustedes ya de momento es disfrutarlos eso para empezar ¿Disfrutarlos? Sí ¿O mantener a mi niña? Pero que vuelva a repetirle, señora ¿Usted qué sabe que yo me gasto el dinero, oiga? Pues no hubiese usted acostado con su marido, señora Pero bueno, pero usted pero usted es que ya me está usted ofendiendo a mí me habla con educación que al igual que usted es persona yo también lo soy La educación no la tiene usted ni la conoce usted va engañando al Estado y como responsable de este departamento de ayudas a los recién nacidos usted no tiene derecho a este dinero y punto Me cago en la... ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? Estoy en el departamento de ayudas de la Comunidad de Madrid coja mi despacho para si quiere usted venir a verme No, es que vamos a... ¿Su educación? ¿Su educación parece mentira que esté usted trabajando ahí porque no tiene educación para estar ahí? Y se lo digo a usted y a su marido Es usted una lista Ya puede usted tener hijos Sí, póngase a hacer otro cuando quiera que va a tener no dos mil quinientos va a tener usted seis mil pero tortazos sin vergüenzas No, sin vergüenza usted por hablar así es más, esta llamada está grabada, ¿eh? Está grabada y le voy a denunciar Eso es lo primero No tiene usted lo que tiene que tener para denunciarme Bueno, sí lo tengo porque esta llamada está grabada Todo lo que me ha insultado y todo lo que me ha dicho está grabado Sin vergüenza Tiene coj*** la cosa Espadora No, los coj*** lo tendrá su marido el pobrecito Pero, pero bueno pero usted pero usted ¿A qué viene eso? Pero bueno ¿Qué educación tiene usted? La pena es que no sé ni cómo le encontraría Pobrecito este hombre también Le paso de todas maneras con el departamento de si quiere usted hacer algún tipo de denuncio o reclamación sobre mí que le voy a decir una cosa según venga la reclamación le voy a hacer esto Mire Lo que hago Romperla Hágame usted una reclamación que como me dejen a mí en el paro nos vamos los tres pa'cullera Bueno, pues los tres pa'cullera Lista Me parece muy bien No, listo es usted No, lista Sin vergüenza y no tiene educación y respeto Así que ojalá le echen del trabajo porque usted no merece trabajar ahí con la educación que tiene Insultando a la gente y llamando a estafadores Venga, por favor, pásame con reclamación Le paso con reclamación Oye ¿Qué? Ana Has caído, tío, la broma Pero tía Estafadora Tía, no me hagas más eso Te lo juro que iba a ir y bueno, bueno, bueno Ana María Me cago en la leche ¿Qué pasa, bonita? Oye, un besito muy grande Igualmente, gracias Y felicidades por esa niña Chao a las dos Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días El señor don Emilio Sí, señor Pues muy buenos días Vamos a ver Le llamo referente a una baja laboral que tiene usted Sí Le hicimos una resonancia referente a que tenía usted un problema, ¿verdad? Sí, de la rodilla derecha Correcto ¿Y cómo se encuentra usted de su situación? Me voy a presentar primeramente Soy don Alberto Sánchez Soy inspector de Mutua Sí Y bueno, pues quisiera saber un poco cuál es su situación al día de hoy Pues me han diagnosticado Tengo un guinste de primer grado Sí En la rodilla derecha Y un derrame Es que no sé decirlo ahora mismo Un derrame No se preocupe Más o menos Lo tenemos un poco Nosotros tenemos aquí una pequeña, digamos situación de aclaración de documentos con la seguridad social Sí Porque usted primeramente asistió a su atención sanitaria a la seguridad social ¿No? Sí, sí Y luego, por supuesto se ha hecho el trámite para que sea la atención aquí en la Mutua A nosotros como Mutua pues le quería hacer estas preguntas Usted me dice que se dio el golpe en el trabajo Sí, sí Yo es que particularmente perdóneme que le tenga que decir, señor Emilio pero no veo muy claro ese golpe Lo siento Quisiera que usted reflexionara que usted fuese una persona digamos honesta y que me dijera la verdad de lo que ha ocurrido Pero, a ver que yo no tengo que reflexionar nada que es que lo que le he dicho es lo que hay De todas maneras si quiere ya me gusta la empresa se pone en contacto con quien se tenga que poner y que se lo explique y que lo vieron Vale, y si yo le digo señor Emilio que nosotros ya hemos hecho una investigación en la empresa y en la empresa han confesado de que usted esto se lo hizo fuera del trabajo y de que esto fue con un golpe con un culumpio Entonces, dígame usted ahora de mentirosos y de gente que engaña a la Mutua estamos hartos y si yo le estoy presionando a usted para decirle que conozco perfectamente de donde viene su baja sabe usted perfectamente que habla usted con un inspector Le estoy diciendo caballero que yo me lo he hecho en el trabajo Es que no sé Pero usted se piensa señor que nosotros estamos aquí que somos tontos perdidos caballero Pero usted se piensa que yo le llamo a usted porque quiero saber cómo está su rodilla que no me importa un culo cómo está su rodilla ¿Qué dice? Sí Es que no sé qué me está contando Pero ¿quién ha sido que le ha dicho a usted que yo me he dado un golpe con un culumpio Sí, yo a usted no le voy a contar quién ha confesado de su trabajo que usted se ha dado un golpe con el culumpio Lo que sí le puedo decir que usted es un falso traidor de su empresa en primer lugar ¿Cómo? Porque sé perfectamente por la investigación que usted se ha venido a la mutua porque sabía que en la seguridad social tardaban un mes en darle la resonancia ¿Es cierto o no es cierto? Dice que no tengo más que hablar con usted Claro, porque está usted acojonado ¿Yo acojonado? Sí Bueno, muy bien pues no tengo nada Vale, y otra cosa que le voy a decir qué pena que no sea yo el de la rehabilitación porque le iba a meter con una maza en la rodilla y entonces se esconde iba a estar usted de baja pero en condiciones Te la meto ya antes a ti la maza Te voy a decir una cosa Mira, ya me está faltando me va a decir usted tres cosas tres cosas me va a decir Le paso con el departamento de su trabajo que hay un responsable Pásame con el que me tenga que pasar que no me tengo que escuchar más o sea, que no te tengo que escuchar más Te voy a decir una cosa que no me tienes que no me tienes que decir más cosas Bueno, pues te estás poniendo ahora un poquito gamba y se te va a decir Es que primero primero aprenda usted a hablar ¿Me entiende? Y después diga lo que tenga que decir Que aprenda yo a hablar La pena es que no le cojo en un torno y se lo aperto a la rodilla hasta sacarle el último jugo Le paso ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Que es una broma! ¡Emilio! Dime, dime Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena vial que te están gastando tus compañeros una broma ¡Caradura! Pero si te oigo todos los días, macho ¿Me oyes todos los días? ¿Cómo se está de a gustito en casita, eh? Sí, ya te digo Menudo lo que tengo yo en la rodilla Venga, si me has dicho que estaba bailando Bridge Downs esto tarde Sí, sí Pues nada Muy buena, muy buena Venga, Emilio Hasta luego Venga, un besote muy grande a todos Un besote Chao, chao, chao Atrévete con Javier Cárdenas